¿Qué tal amigos? Armando Galván una vez más con el tema Foda que estamos eh viendo ahora en estos iniciando este año ya iniciamos con la matriz de las fortalezas aquí que nos pone bien fuerte todo lo que tenemos en nosotros para poder eh alcanzar la pensión que deseamos y y antes de entrar a a otra a a lo que son las debilidades quiero decirles que las fortalezas bueno y también las debilidades como son algo nuestro si nosotros pensamos o tenemos dudas juntémonos con las personas que más nos quieran la pareja los hijos algún hermano y digo los más que nos quieran para que hagan una crítica constructiva de nosotros en un papelito pongan ustedes ahí este cualidades y defectos ponganle defectos de cualidades o defectos o áreas de oportunidad que ves en mí y pásenselo a sus parientes más cercanos esto lleva como finalidad de que si hay algo bueno que tú tienes y que por ser tan bueno no le das importancia que lo hagas tan facilito y no lo valoras y no lo aprovechas bueno que alguien te lo haga saber y también que detectes aquello que te está perjudicando que te impide continuar pero que tú no sabes porque lo haces de manera inherente bueno que también te lo digan mira este tienes esta parte que tienes que mejorar entonces quien quiera más conocimiento respecto por ahí busquen en youtube un algún vídeo que hable sobre la ventana de yohari es un ejercicio muy interesante inclusive por ahí el este el psicólogo hay un psicólogo chileno creo argentino como se llama que tiene un ejercicio en vivo lo hace en vivo en un programa de televisión un ejercicio de la ventana de yohari para que partes de un conocimiento tuyo tanto bueno como malo y otras personas estaban diciendo aspectos buenos que tú no conoces y aspectos malos que tampoco conoces eso lleva como finalidad de que lo bueno lo adoptes lo explotes todavía más y lo que tengas que mejorar bueno pues que lo que lo detectes para que en un momento dado tú puedas mejorarlo también jorge bucay se llama este este señorón de la psicóloga de la psicología a mí me encanta me encantan sus vídeos y bueno uno de ellos es ese la ventana de yohari bueno vamos entonces a hablar a ya ya dijimos las fortalezas ahora vamos a hablar de las debilidades y para eso pues vamos a compartir pantalla para nosotros pasar a lo que son las debilidades las debilidades pues son aspectos negativos que conocemos de nosotros o que quizá no conocemos pero que debemos superar o por lo menos minimizar para que no estorben la pensión que queremos hoy nos vamos a a ver a detalle son nueve aspectos negativos estos aspectos nueve y ocho que yo salgan más tú échale ahí de tu ronco pecho lo bueno y lo malo para que los vayas conociendo y los vayas priorizando después vamos a hablar cómo se puede trabajar ya en concreto en un formatito que les vamos a proporcionar el primer aspecto negativo que todos tenemos es el miedo al cambio a todos nos pasa armando galván también lo vive pero eso no nos debe inmovilizar tenemos que una vez que conocemos los aspectos negativos tenemos que enfrentarlos y tenemos que tomar decisiones que nos muevan de nuestra zona de confort hay un video también maravilloso que se llama cómo se llama esta zona de confort de metigenio es este metigemi o metigemi algo así es un video donde habla de cómo nosotros debemos enfrentar un cambio y y marca las etapas de cómo estamos y aquel aquella resistencia al cambio porque pues nos da miedo pero miren amigos si si le tenemos miedo al cambio y queremos mantenernos así como estamos bueno pues entonces adiós pensión definitivamente y ni para qué seguir con el vida pero como yo sé que tú lo estás viendo y estás interesado en esto yo estoy seguro que por lo menos te vas a dar la oportunidad de identificar porque es el primer lo primero es la negación no es cierto yo no tengo esos defectos no vamos siendo sinceros este reconozcamos lo que lo que no está bien de nosotros y busquemos un antídoto para superar eso o por lo menos minimizarlo para que no nos estable pero sí miedo al cambio es el primer aspecto negativo lo el otro es la simulación caray esa es increíble todos los días recibo llamadas telefónicas de personas tengo asesoras todos los días y tiro por viaje no hay un día que no salga alguien que diga ya estoy cotizando o ya cotice pero puros actos simulados y los enojan algunos lo toman bien otros les da pesar otros los toman con madurez y dicen bueno vuelve a empezar pero hay quien se enoja que porque le dijo el contador que porque dijo el abogado que porque en el seguro le hicieron que si eres se enojan o buscan alternativas que no están en ley o que son débiles amigos vuelvo a repetir como mantra no simular no simular y no simular como esto es un aspecto de tu persona y puede ser un aspecto negativo en ti entonces está en tus manos cambiar o fortalece la simulación o de plano vuelves a empezar pero sin simular otro aspecto que tenemos y que nos impide avanzar es la falta de consistencia mañana empiezo cuando me aumenten el salario empiezo a aportar cuando deje de consumir de ir al cine o sea empezamos a poner condicionantes que nos van como postergando lo que tenemos que hacer o bien ya estamos adentro y luego nos salimos otra vez como que y así es así es la mente no la mente con como siempre trata de ubicarnos en algo cómodo ante esa resistencia el cambio de repente empezamos un cambio y en automático nos regresamos a las conductas anteriores entonces tenemos que estar constante conscientes de que regresar a las conductas anteriores nos van a generar más problema que beneficio y van a impedir que nos pensionemos entonces seamos constantes seamos constantes seamos constantes y también junto con la constancia la disciplina es algo que nos pesa mucho algunos tenemos pretextos incluyo yo armando que decimos no no es que la persona que es este científica la persona que es de matemáticas y la persona que es previsora y demás es una persona disciplinada y el que es artista el que es talentoso el que es no sé este que el lado izquierdo del cerebro algo así esa persona pues como que le da más el relax al a la indisciplina no sé qué tan cierto es eso pero debemos ser disciplinados yo nada más a manera de casi casi hasta de justificante para mí debo decir que la disciplina la indisciplina más bien que no sea un factor de riesgo si no podemos ser mega disciplinados como debiéramos ser por lo menos que si mejoremos un factor importante de la disciplina o un porcentaje importante de la disciplina para que estamos a un factor que nos impida continuar nuestro camino de la pensión millonaria otro factor negativo que muchos tenemos es el exceso de confianza porque aquí me encuentro gente que dice saberlo todo no ocupo tu asesoría para qué me sirve la planeación ya lo sé todo tú estás equivocado en fin ese exceso de confianza nos pone en un riesgo muy grande porque podemos cometer algún error no cuidar los puntos finos como decíamos antes en los videos el diablo está en los detalles entonces tenemos que ser tan buenos que debemos cuidar los detalles y con todo y eso estar siempre al alba alerta revisar revisar y revisar lo que estamos haciendo en todo nuestro proceso de pensión para que no que no caigamos en un riesgo muy grande por un exceso de confianza y la otra parte falta de confianza hay gente que me dice no 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 yo no quiero entrar a una cooperativa porque no las conozco he sabido que son fraude y voy con mi amigo nombre el que tú no conozcas la normatividad de una cooperativa no invalida la efectividad de la cooperativa en la parte legal y el que tú conozcas un amigo que de buena fe te quiere ayudar eso no quiere decir que tu amigo cumpla por el simple hecho que te quiere ayudar no quiere decir que cumpla con todo lo requisito voy a poner un ejemplo hay amigos que nos quieren ayudar pero cuando nos dan de alta les este ni contrato no saben y no es porque les caigas mal simplemente no dan contrato a nadie ni a ti entonces si no hay contrato de trabajo si llega el seguro social de manera sorpresiva y encuentran que no hay contrato pues ya no ya no tuvo validez esa relación laboral subordinada o está en riesgo de perderse la relación laboral subordinada entonces la falta de confianza y el exceso de confianza en sus extremos son muy perjudiciales y ambos son aspectos que está en nuestras manos resolver también la falta de conocimiento porque luego resulta que digo hay aspectos tan simples tan obvios que la gente pregunta y demuestra que no ha investigado nada pero es tan simple de investigar que a veces pues resulta hasta infantil preguntar qué es modalidad 40 no me pregunta es que es modalidad 40 primero investiga porque es algo que todo mundo sabe entras al internet y tecleas eso y cuando tú leas y tratas de entenderle y no le entiendes entonces si pregunta pero no caigamos en el exceso de no investigar absolutamente nada y aún así estar tomando decisiones en este proceso de la pensión que ante la falta de conocimiento pueden dar como resultado que tengamos una mala pensión ahí les va una un botón de muestra es muy doloroso una señora que dejen recordar esa señora tiene 65 años aproximadamente estuvo toda su vida en mexicana de aviación creo que si es mexicana de aviación obviamente al ser aeromosa o azafata pues en aquel tiempo eran sueldos sueldos altísimos así que tenía mucho dinero en su aforo cuando la dan de baja ahí hay a todos pues tiene un saldo importante ahí no faltó un profesional de leyes que la indujo a sacar el dinero que porque pues era su derecho y que era mejor tenerlo fuera para que ella lo lo invirtiera o lo gastara que tenerlo en la afora que a lo mejor esto se lo pueden robar así le dije literal cuando me busca a mí para entrar a modelar 40 le digo oye no tienes no tienes este saldo yo ni siquiera sabía ella me mandó su estado de cuenta de la afora y ahí decía cero cero dinero en 60 vejez y cuenta social y están en cero todo el estado de cuenta le digo oye cómo es posible dices que ya tiré todo también 60 vejez y cuenta social sí cómo le hizo pues a través de un acto simulado sacó todo ese dinero y le dije lo lamento pero tu pensión no va a ser más allá de cuatro o cinco mil pesos lloró hasta el cansancio y cómo lamentó por teléfono haber cometido el error de haberse dejado engañar por una persona que le indujo a sacar todo su dinero se llevó creo que un 25 por ciento esa persona jamás la volvió a ver y todavía todavía con mucha inocencia me dice Armando y si devuelvo todo pues es que ya es un hecho concluido si devuelves todo pues es como devolver este como una inversión voluntaria ya no va a tener el mismo efecto por lo tanto esa falta de conocimiento la dejó totalmente fuera de una pensión millonaria y va a tener que pensionarse con una pensión mínima también un factor negativo que está en nuestro alcance a resolver es el ingreso insuficiente y yo sé que muchos me van a decir no pues cómo te atreves ingreso insuficiente ni que yo me pudiera asignar el salario ni que yo pudiera aumentarlo momento momento para todos ahí cuando yo hablo de ingreso insuficiente me refiero al proyecto en sí como pensión se necesitan seis mil pesos mensuales para aportar y nada más tengo tres el ingreso es insuficiente yo tengo que buscar alternativas para lograr los otros tres como de mil maneras ya lo hemos platicado en algunas ocasiones algunos alternativas que hay para mejorar sus ingresos o para lograr el dinero que necesitemos para la modalidad cuarenta pero a eso me refiero a que abramos la mente tenemos un ingreso suficiente exploremos lo que se tenga que explorar conozcamos lo que se tenga que conocer cambiemos lo que tengamos que cambiar para que ese ingreso insuficiente se transforme en un ingreso suficiente algo que nos duele a todos el gasto equilibrado más adelante también vamos a hablar de una estrategia para de manera milagrosa nosotros nos metamos al orden y podamos sobrevivir sin mucho apretarnos el cinturón para poder tener un gasto equilibrado el gasto equilibrado significa simple y llanamente quedemos nada más con ese concepto por lo pronto no gastar más de lo que se ingresa así de simple resulta que casi todos estamos esperando que se acabe el mes porque ya no tenemos ya por el día veinticinco veintiocho ya no traemos dinero de nuestra quincena y andamos con el Jesús en la boca esperando que llegue este el día último para cobrar nuestra segunda quincena de meses entonces este no amigos eso no sirve para la pensión eso nos impide la pensión así que hagamos lo necesario está en nuestras manos vuelvo a repetir hagamos lo necesario para tener un gasto equilibrado que nos dé la esperanza de una pensión millonaria bueno aquí están los nueve aspectos negativos o las debilidades que pudiéramos tener dentro de una matriz foda para que hagamos un análisis profundo de cada uno de estos nueve aspectos o los otros que ustedes obtengan y busquemos cambiar esto que es un círculo vicioso en un círculo virtuoso aquello que más nos duela aquello que más impacte afrontémoslo y estemos dispuestos a hacer el cambio porque al final de cuentas está en nuestras manos hacerlo y con ello lograr la pensión millonaria que todos queremos vídeo número dos es todo amigos los veo en en el vídeo número tres muchas gracias vamos a ver vamos a ver